La información estándares internacionales de lectura indican que los niños y niñas de primer grado deben leer al menos entre 35 y 40 palabras por minuto, pero no solo se trata de que los niños aprendan a leer con fluidez, sino que entiendan lo que leen. Un concurso organizado por ANCHAM y la UCA precisamente busca aportar a ese objetivo. Los días pasaron y el patito cada vez estaba más triste y solo, aunque Doña Pata regañaba a sus polluelos. En los primeros años de escolaridad, leer con fluidez no es el único parámetro que se debe tomar en cuenta para medir el aprendizaje de un estudiante. Entender o interpretar el mensaje que se lee también debe tomarse en cuenta. He leído en el colegio un libro de comprensión lectora, casi he leído 10 lecturas, con estas ya son 11. ¿Qué tipo de cuentos lees? He leído de fantasmas, de escuelas de ratones, de cabras y cosas así. Ha leído la sirena, ha leído Pinocho, ha leído el cuento de la capelucita roja solamente. ¿Te gusta leer? Sí. ¿Por qué te gusta? Para aprender. Por eso AMCHAM, con el apoyo de la UCA, organizaron el concurso Leo para Crecer. Convocaron a tres escuelas de primaria para estimular la lectura comprensiva en los niños y niñas, a los que evaluarán utilizando la prueba EGRA, que mide la fluidez y la comprensión. Todo este esfuerzo y estas campañas y estas alianzas que estamos haciendo se motivan y se originan y tienen el fin último de que los niños con la competencia, con los incentivos, logren superar y salir de esa situación de que está bien pues, ya leíste y ya sabes cómo se pronuncian las letras, pero no comprendiste lo que la palabra significaba. Entonces nosotros estamos realmente queriendo romper ese círculo. Lo que nosotros queremos evaluar es cómo ellos están leyendo y están comprendiendo la lectura. Y así el Comité de Educación AMCHAM tiene como objetivo de que cada niño de la escuela, de hecho apadrinan varias escuelas, ellos puedan tener esa capacidad de leer bien y también así pueda ayudarlo a un futuro profesional. De las 21 escuelas de primaria que participaron en el concurso nacional de lectura en el 2015, solo dos lograron que el 100% de sus estudiantes comprendieran lo que leían. Con la colaboración de Francisco Fajardo, Gualquiri Achavarría, NotiVoz.